Importante, yo creo que es una gran noticia, yo creo que es como usted bien lo dice, lo más sensato para todos en realidad como país, ya que no va jugando como popularmente nosotros decimos, ya es un caso que en muchos países del mundo se ha salido de las manos, el cual pues lógicamente nosotros no queremos que eso suceda a nuestro país, yo creo que también hay que ser claros que la posición del equipo siempre ha sido muy enfática en que esto se tenía que haber realizado días atrás, pero bueno, gracias a Dios ya se logra, ya se consigue la suspensión del campeonato y el cual yo creo que es una decisión muy importante y la mejor para beneficio de todos, ya que para nosotros no deja de ser complicado, el cual siempre tenemos el roce, tenemos el contacto con los otros colegas, entonces era muy difícil estar ahí en esa situación de que si nos tocaba jugar, que si no nos tocaba jugar, lógicamente pues también es esto bueno no solo para nosotros los jugadores, sino yo creo que es para en general todo el país, sobre nuestras familias también, que es importante, ya que esto es un tema de mucho cuidado porque sabemos de que también la gente mayor es la que está más vulnerable a tener este peligro, entonces bueno, yo creo que felicitar a todas las autoridades correspondientes por haber tomado la mejor decisión. Ya el cuerpo técnico ha sido claro, sabíamos de que esto en cualquier momento iba a suceder, esta suspensión del campeonato, verdad, entonces ya el cuerpo técnico y pues también la parte médica han tomado todos los cuidados y todos los detalles para estar nosotros trabajando como profesionales en nuestros hogares, porque tenemos que cuidarnos, porque en realidad no sabemos cuándo vamos a estar de vuelta, verdad, entonces cuando ese llamado ocurra, tenemos que estar a lo más cercano al 100% para volver a retomar todas las prácticas normales. El mensaje yo creo que ha sido claro de parte de todo el país, pero nosotros como figuras públicas yo creo que estamos en toda la posición adecuada para mandar un mensaje de no dejar de descuidarnos, de seguir en la higiene, en seguir en ese cuidado de lavado de manos, de no tener el contacto tan cercano a otras personas, y eso lo hago o lo hacemos no en realidad pensando nosotros mismos, verdad, yo creo que también hay que pensar como decía anteriormente, en la gente mayor, en la gente que es más vulnerable a sufrir este virus o que lo ataque más fuerte que a otros, verdad, yo creo que hay que unirnos, hay que hacer esta cadena más fuerte de higiene y pues intentar bajar lo más pronto posible pues esa curva de ascenso en lo que ha sido esta enfermedad.